Escúchame, quien se quiera de este paseo saboso Eres flores, primavera, tu cuerpo es maravilloso Eres flores, primavera, tu cuerpo es maravilloso Buena baila, quien se quiera de mi amor Quien se quiera de mi amor, quien se quiera de mi amor Eres mi chica, yo me enamoré Eres mi chica, por eso te quiero yo, me gusta Quien se quiera de mi amor, quien se quiera de mi amor Y a la espalda me lo más rincula y esperta con tu reina Y falta, ven a bailar, quiseñera, ven a gozar Quiseñera, andale, quiseñera, quiseñera, quiseñera Quiseñera, quiseñera, quiseñera Sube la panito, sube la panito Y la vacina Esta sonrisa tan pura de cautivar, tu mirar Esta sonrisa tan pura de cautivar, tu mirar Esta sonrisa dulzura que yo quisiera probar Esta sonrisa dulzura que yo quisiera probar Quiseñera, 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 quiseñera Quiseñera, 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 quiseñera Eres mi chica, yo me enamoré Eres mi chica, por eso te quiero yo, me gusta Pero soy un poco que me cae a la espalda Pero más rica y suelta con tu rica Y mi falta, ven a bailar Quiseñera, ven a gozar Quiseñera, 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 quiseñera Quiseñera, 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 quiseñera Quiseñera, 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 qu Y se llena Y esta va Para toda la escuela De mi amor Se parte bien Y ya, muñeco Máritas Escuela que habla Dime que soy el dueño De tu corazón Escuela que habla Eres el amor Como el azul del cielo El cristal del agua El amor Como el azul del cielo El cristal del agua El amor Como las mañanas Al pasar para tu colegio Estudiar Cierra el rayo de sol Cacarece tu piel Dicho yo se baila Que te besa Volviendo a cada una Tu cabeza Es mi libro Que guarda la emoción Que a tus ojos No asoma Saltando, saltando Arriba Saltando, saltando Arriba Ha, 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 ha Venito de la vida Venito de la vida Y la sustenac De amor Se veciba Se veciba Colegiada Que ya rozan botón Dime que soy el dueño Dime que soy el dueño De tu corazón Un dulce en cual Colegiada Que eres el amor mío Como el azul del cielo El cristal del agua La voz del rocina Y la voz Que es para Tiene que ir Que eres el amor No tanto Que soy el dueño Dime que soy el dueño De tu corazón Colegiada Pero eres el amor mío Como el azul del cielo El cristal del agua La voz Pero no si Y la voz Todas las mañanas Al pasar Para tu colegio Estudiar Y si no has sido Un rayo de sol Que acaricié tu piel Y yo, yo, se baila Y yo, te besa La voz Que adorna Y un cabez Libro que guapa Y la ilusión Que a tus ojos Te asoma Y como dice el refrán Los besos No se tiran Se van Como la barra El grupo dispara Esta noche Y el duelo Tus regalones De amor Todas las mañanas Al pasar Para tu colegio Estudiar Y si no has sido El rayo de sol Que acarició tu piel Y yo, yo, se la iré Que te besa Con la placa Torna tu cabeza Y el libro Te guarda La ilusión Que a tus ojos Con la sombra Y las palmas Arriba Arriba Ja, 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 ja Ja, 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 ja ¡Qué grito, grito, grito! ¡Eso me sienta linda! ¡Ponete el aplauso para ustedes, gente hermosa! ¡Hey, chicos, querida, en verdad! ¡Fuerte el aplauso para ustedes esta noche! ¡No hay más fuertes los aplausos! ¡Monea de horas que estuvieron con nosotros! ¿Qué les pareció el grupo? ¿Sí? ¿Hacemos una más? ¡Sí, ponemos una más, muchachos! ¡No soy yo! ¡Sí! ¿Sí? ¡Una más, chiquillos! ¡Sí! Porque ya, ya se viene otro grupo más! ¿Cómo de, Cristian? ¿Cómo no creste? ¿Cómo no creste que eran un temita así? Están pidiendo Oye, ya están aquí con nosotros en el duelo Ya están con nosotros ya Así que un ratito más se vienen Moneta de oro Así que vamos con una más ¡Claro que sí! ¡Puede cerrando! ¡Claro que sí! ¡Seguimos bailando, gente linda! Y con esto ya nos vamos Muchísimas gracias a todos Muchísimas gracias Gracias por el cariño Por hacernos partícipes de esta linda fiesta ¡Claro que sí! ¡Gente hermosa esta noche! ¿Seguimos bailando? ¿Cómo no quererte? A ver si lo enreamos A ver si lo enreamos Oye, Pablo Dímelo Y para todas las cocalecas Para las aguacitas ricas esta noche Provecen de bailar Como tumba y hierbo Vamos a ver si lo enreamos ¡Y le baila esa morena brosa! ¡Oh! ¡Cállate ahí! ¡Qué bueno, paga, paga! ¡Tiza! 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 Es la coca leca, la negra tamborera Con su dulce ritmo, alegra, negra el martelo Con su dulce nota y alegra melodía Me paso bailando la noche y todo el día Dale coca leca, quiero coca leca Vamos a la playa de la Marta Cerro Chico Dale coca leca, quiero coca leca Vamos a la playa que la Marta Cerro Chico Y vamos a la playita, mi amor Está cerquita de mi mar, mi amor ¡Claro que sí! Y la ventecita, la ventecita, mi amor ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Vacina, vacina, gramo! ¡Como noche, como noche! Ya acá, la ventecita, mi amor Es la coca leca, la negra tamborera Con su dulce ritmo, alegra, negra el martelo ¡Ey, ay! Con su dulce nota y alegra melodía Me paso bailando la noche y todo el día Dale coca leca, quiero coca leca Vamos a la playa que la Marta Cerro Chico Dale coca leca, quiero coca leca Vamos a la playa que la mano está cerca Y si no diría, le sacamos brillos Solo déjate sentir, déjate escuchar Claro que sí, claro que sí, 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 tía Quiero vaciar, necesito que voy a lo pecado Soma, el culo blanco Métame Leo, pues tú ya sabes Dale poca leca, quiero poca leca Vamos a la playa que la mano está cerca Dale poca leca, quiero poca leca Vamos a la playa que la mano está cerca Ay, 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 ay Baila, baila, vamos a usar Que la mora de ojos Eso me lo sale mal Un día caminando Y en tu boca me puse Baila, baila, baila Dame un beso que tú Baila, 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 baila A mí un beso que sueño Y me agarrame en tu tierra Dame un beso en el pecho Mientras bailo en tu cadera Y mira esa estrella que no volverá Y esa estrella no volverá No me pegará ni el salgo Claro que sí Porque tú le hiciste sufrir Ja, ja, ja Soma Un día caminando Me encontré Aquí es Madalena ¿Dónde estaba? Estaba bajo la noche Estaba haciendo A nadie tenía cerca Cocinada Y la cosa y el escoque Crisas de leyenda ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? A talena me hablaba No se controlaba Diciéndome así Así, así, así Nadie antes de mí Nadie después de mí Y en tu boca me puse a mí ¿Dónde está? ¿Dónde está? Dame un beso que tú Me gritaba, baila, baila Dame un beso que sueño Y me derramé en tu tierra Dame un beso en el pecho Mientras bailo en tu cadera Y mira esa estrella Que no volverá Dame un beso que tú Me gritaba, baila Dame un beso que sueño Y me derramé en tu tierra Dame un beso en el pecho Mientras bailo en tu cadera Y mira esa estrella Que no volverá Solo deja de sentir No me dejes de escuchar Y recuerda que somos Que no volverá No me dejes de escuchar No me dejes de escuchar Mires de escuchar No me dejes de escuchar Y me dejes de escuchar Y mira esa estrella Que no volverá Dame un beso que tú Dame un beso en tu sueño y me derrame en tu tierra Dame un beso en el pecho mientras bailo en tu cadera Y mira esa estrella que no lo almera Suavecito, suavecito, despacito, pero rico Chao, chao, buenas noches, chao Y recuerden que no sé un adiós sino otra Pronto, buenas noches, muchas gracias Buenas noches que te hermosas Muchísimas gracias a todos ustedes Muy bien, muy fuerte los aplausos al moreno de oro Que estuvieron con nosotros en el sur de Chile Muchas gracias muchachos, fuerte, fuerte los aplausos Y ahora empezamos a preparar todo